¡Suscríbete al canal! Y yo le dije sin problema, no te preocupes, te dedico el doctor muerte, un cirujano que mataba a los pacientes en plena operación, why not? La gente en los comentarios se me echó encima en plan, pero ¿cómo dedicas a este vídeo? ¿En serio te quieres graciosa? Pues a Pablo le encantó, que lo sepáis. Y esta semana una seguidora llamada Eva, que vio ese vídeo, me ha pedido que haga lo mismo. Va a empezar a trabajar en Disneyland y me ha dicho que quiere un caso de Disney. Así que querida Eva, te traigo algunos de los casos más misteriosos y siniestros ocurridos en Disney. Y los cuales la compañía no quiere que conozcas. Como siempre antes de empezar, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales. Donde os invito a seguirme para no perderos nada. Y ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber qué ocurrió en los casos de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cedad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Disney World es considerado popularmente el lugar más mágico de la Tierra. Pero por desgracia, esconde un lado siniestro. Basta con preguntarle a cualquier interesado en la historia paranormal de Disney World como para que te cuente una gran cantidad de leyendas y avistamientos de fantasmas dentro de los parques. De hecho, cuentan que decenas de personas han visto al mismísimo Walt Disney. Que le han escuchado, que le han visto pasar o que incluso le han captado en fotos. Obviamente, pocos creen en la historia de este fantasma. Es algo demasiado comercial, demasiado obvio. Pero algo que se repite muchísimo son los fantasmas de personas que murieron en los parques. De que al parecer, hay bastantes casos. La última voluntad de algunas personas es ser incineradas y que sus restos sean lanzados en los parques. Y según varios testigos, esto ha ocurrido muchas veces. Familias enteras van a los parques, llevan la urna y sin avisar a nadie, la echan en cualquier parte. Ha habido reportes, denuncias y en varios foros no paran de contar esto. Y estas mismas escenas han llamado mucho la atención. Además de que según varias personas, han llamado a los fantasmas. Cosa que obviamente no puede demostrarse. Se comenta que en el año 2003, un grupo de personas echó la atracción de piratas del Caribe, las cenizas, de un familiar. Y que desde ese momento, el fantasma de un hombre mayor, se aparecía a la gente. Que la atracción no funcionaba bien, que se paraba sola, que tenía fallos. Y cuando el parque cerraba, escuchaban voces dentro de ese mismo lugar. Que había pasos, presencias, susurros, suspiros. Pero de esta historia, no he encontrado ningún reporte oficial. Y más bien, parece una leyenda urbana. Según internet, las atracciones más embrujadas son las más tranquilas y las más famosas. Recorridos tranquilos, con trenecitos, con animatrónicos, con efectos de luz y sonido, con música. La mansión embrujada casualmente tiene fama de ser la más encantada. Tanto la mansión embrujada como los piratas del Caribe. Pero hay una atracción en concreto que llama la atención de la gente. Y esta es la isla de Tom Sawyer. Esa atracción abrió sus puertas un año después de la apertura del parque, en 1956. Y desde el principio fue la favorita de muchos. De que para llegar allí, la gente debe viajar en una balsa motorizada, pilotada por un miembro del staff. Es toda una experiencia. Se crea un grupo, se hace una fila, le subo una balsa y el conductor te lleva a la isla. Desde el principio llamó muchísimo la atención. Pero 20 años después de abrir sus puertas, los rumores estallaron. Y es que supuestamente, tanto visitantes como miembros del staff, comenzaron a ver tres fantasmas escondiéndose por las esquinas. Según la gente, eran tres niños pequeños, los cuales jugaban a todas horas. Siempre eran tres niños, que reían, corrían, jugaban. Y por supuesto, las leyendas comenzaron a surgir. Se decía que tiempo atrás, tres niños se ahogaron junto a la isla. Que fueron con su familia, que escaparon, que esperaron al cierre. Y cuando todo estaba a oscuras, intentaron nadar hasta la otra punta. Con tan mala pata que los tres se ahogaron. Esta leyenda oscura durante varios años dio la vuelta al mundo. Pero realmente, no había reportes de nada de esto. Ningún reporte oficial, ninguna denuncia, no había nada en absoluto. Así que en realidad, la muerte de tres niños parecía completamente inventada. Y en los últimos años, aficionados al mundo paranormal, han investigado este caso. Han ido al parque, han preguntado a trabajadores, a visitantes, han llevado medidores de campos electromagnéticos, grabadoras... Y no han captado nada. Lo que da a entender que esta historia era una simple leyenda urbana. Aunque todas las leyendas tienen una base real. Y en la isla de Tom Sawyer, hace muchísimos años, ocurrió un caso que marcó a todo el personal. Bodjen Dilarod, nació el 17 de agosto de 1954, en Brooklyn, Nueva York. Siendo el mayor de los dos hijos de un matrimonio trabajador. Al haber nacido en los años 50, realmente sobre él no tenemos mucha información. Aunque algunas páginas dicen que era un chico divertido, decidido e impulsivo. Lo cual encajaría perfectamente con lo que pasó tiempo después. A finales de junio de 1973, cuando Bodjen estaba a punto de cumplir 19 años, toda su familia decidió viajar desde Brooklyn hasta Anaheim. Era un viaje largo y pesado, pero el hijo menor, Dorian, de 10 años, estaba muy emocionado. Así que como podemos imaginar, Bodjen haría todo lo posible porque el viaje fuera lo más divertido posible. Algunas páginas dicen que la familia se quedó en los parques durante varios días. Y otras que fueron solo los hermanos, sin padres. Pero sea como fuera el tema aquí, es que el 22 de junio, Bodjen y Dorian estaban solos. Suben a todo tipo de atracciones, van a diferentes restaurantes. Y para acabar el día, se dirigen a la isla de Tom Sawyer. Hacen cola, suben a un bote, llegan a la isla. Y una vez allí, a Bodjen se le ocurre una brillante idea. Y era esconderse hasta que el parque se quedara completamente vacío. Era el día de Dorian, su hermano pequeño, y por tanto, quería que fuera la mejor experiencia de su vida. Se esconden en el bosque, oscurece, la gente se empieza a marchar, la isla se vacía. Y durante varias horas, se quedan quietos. Pero a las 11, cambian de planes. Creen que ya están solos, que el parque es solo para ellos. Pero esa isla no es tan divertida como parecía. Con lo cual, estos hermanos deciden cruzar al otro lado. En ese momento, no había ningún bote disponible. Estaban todos en la otra parte. Con lo cual, para cruzar, debían nadar. Dorian no sabía nadar, tenía mucho miedo. Pero Bodjen era experto en ello. Carga al pequeño encima, en los hombros, se echa al agua, empieza a nadar. Pero lamentablemente, le cuesta muchísimo. Más de lo normal. Dorian no pesaba mucho, tenía solo 10 años. Pero por alguna extraña razón, su cuerpo no dejaba de hundirse. Dependiendo de la fuente consultada, no podía nadar por los presuntos fantasmas de la isla. Por una maldición. Pero lo cierto es que no había ninguna maldición. Sino que debajo del agua, había grandes turbinas. Esto los chicos no podían saberlo. Pero las corrientes de debajo, lo estaban arrastrando. El chico intenta nadar lo más rápido posible, con más fuerza, con más ganas. Pero por desgracia, llega a un punto que se cansa. Y según Dorian, se hunde y ya no sale a flote. Dorian tuvo que presenciar esa terrible escena sin poder hacer nada. El niño chapoteaba, gritaba, no podía moverse. Y a causa del escándalo, varios trabajadores lo acabaron encontrando. Llegan con un bote, lo sacan del agua. Pero de Bodgen no había ni rastro. Los agentes del parque trabajaron codo con codo con la policía y con los bomberos durante las siguientes 8 horas. Y finalmente, el cuerpo sin vida del chico fue encontrado la mañana siguiente entre unas rocas. No sabemos mucho acerca de qué pasó después. Pero según artículos de la época, la familia Dilarod intentó demandar al parque de Disneyland. Ya que alegaban que esa atracción, la isla de Tom Sawyer, invitaba a los niños a hacer travesuras. La historia misma de Tom Sawyer, la isla, el cómo estaba hecha, que no había apenas vigilancia. Según la familia, la culpa del accidente no era de los niños, sino del parque. Pero tras varios meses, la denuncia no llegó a ninguna parte. Y el caso de Bodgen se barrió bajo la alfombra. Este caso podría parecer aislado, sin importancia. Pero 10 años después, otro chico de 18 años, llamado Philip Strogan, intentó lo mismo. Suba un bote, llega a la isla, se esconde, espera que el parque cierre. Y desde allí, roba un bote e intenta navegar solo. Con tan mala pata, que se cae al agua y se ahoga. Ya que las turbinas otra vez lo arrastran hasta el fondo. Es a partir de este momento que surgen los rumores de avistamientos de fantasmas. La gente habla de tres niños pequeños. Niños que juegan, que se divierten, que esconden. Pero realmente, las víctimas de estos eventos no eran niños pequeños, eran jóvenes adultos. Y además, no eran tres muertes, sino dos. Un año después de la trágica muerte de Bodgen de Lorot, se aconteció otra que aibó las llamas de los fans de lo insólito y lo paranormal. Pues no estaríamos hablando de visitantes que querían hacer travesuras, sino de que ahora las muertes serían de empleados. Pero antes de conocer el evento en sí, conozcamos un poco a su protagonista, Deborah Gale Stone. Deborah, más conocida como Debbie, nació en Santa Ana, California, el 18 de junio de 1956, siendo la primera hija de Marilyn y Bill Stone. Las personas que la conocían la describen como una chica trabajadora con grandes sueños y extremadamente amigable. Llegando al punto en el que, según su madre, conocía niños por la calle y los invitaba a casa a cenar. En cinco minutos, hacía mejores amigos y le caía bien a todos. Era una chica risueña, extrovertida, cariñosa... Era prácticamente la chica perfecta. Y en el colegio, más de lo mismo. Se destacó en lo académico y en los deportes, especialmente en atletismo y natación. Se graduó de la escuela secundaria de Santa Ana con los máximos honores. Y recibió el premio de director por sus logros sobresalientes. Todo lo que hacía era perfecto, impecable. Y para ella auguraban un futuro brillante. En el año 1974, con 18 años, acababa de inscribirse en la universidad. Concretamente, en la de Iowa. Y como cualquier persona, Debbie soñaba con ser independiente. Y este cambio era muy importante para ella. Era avanzar en la vida, tener una carrera, ser adulta. Y al irse a Iowa, tendría que mudarse sola. Tiene que hacer las maletas, irse a una asistencia de estudiantes, conocer a gente nueva... Estaba muy nerviosa, muy emocionada. Y para este cambio quería estar 100% preparada. Todos los veranos estuvo trabajando a media jornada. En restaurantes, en tiendas, pero ahora quería algo distinto. Quería prepararse para ser independiente, trabajar lejos de casa. Así que se le ocurrió lo que ella pensó que iba a ser una brillante idea. Y es que desde niña, siempre soñó con trabajar en Disney. En ese momento, ella vivía en California, con sus padres. Y los parques de Disney están en Anaheim. Y va a ser un viaje bastante largo. No podía volver a casa al día siguiente de marcharse. Y por lo tanto, sería un gran reto para ella. Habla con sus padres, están de acuerdo y automáticamente manda un currículo. Y milagrosamente, fue aceptada. Normalmente, el programa de trabajo de Disney es una especie de sorteo. Mandas el currículo, te aceptan y de ahí vas a formación. Donde principalmente hablan de la compañía. Según ex empleados, es una especie de lavado de cerebro. Y es que durante varios días, te hablan de lo maravilloso que es Disney. De dónde surgió su historia, sus valores. Y los valores que tú debes representar. Cuentan que buscan gente activa, joven, amante de Disney, que le gusten los niños, la magia de Disney, de la empresa. Es un bombardeo de ideas. Y según varios rumores, depende de qué sección te presentes, esas ideas son unas u otras. Si quieres ser personal del parque, eso es lo que te muestran. Pero si quieres ser personal de emergencias, la historia cambia muchísimo. Ya que supuestamente, dicen que hay una política de no muertes en Disney. Disney World es un mundo mágico, o al menos, se venden así. Todo tiene que ser risas, fantasía, alegría, para toda la familia. Así que si pasa algo malo, tienen que hacer todo lo posible, porque nadie se entere. En diferentes foros, como por ejemplo Reddit, hay giros completos relacionados con esto. Personal de ambulancias, que dicen no tener permiso para firmar un decreto de defunción hasta que salen del parque. Y otra cosa muy intrigante es que supuestamente, si ocurre un evento traumático, los agentes de seguridad están autorizados para quitar móviles y borrar documentos. Fotos del accidente, vídeos, de lo que sea. Hay que silenciarlo todo al momento, ya que la imagen del parque es lo primordial. Y otro punto muy turbio y complicado, es que supuestamente las ambulancias no pueden entrar a los parques. Ya que su presencia allí podría incomodar a la gente. Y se dice que incluso, en caso de accidente, los empleados, antes de avisar a la ambulancia, tienen que avisar al equipo de seguridad, para que ellos decidan qué hacer. Buscar la forma de ocultar lo que ha pasado, de que no haya problemas, de que no haya testigos. Y si los hay, que no hagan ruido. En varios foros, como os he comentado, hay varios hilos al respecto. Y en Reddit hay comentarios como el siguiente. Puedo confirmarlo. Trabajé en Disney en Florida, cuando un niño quedó aplastado entre los barcos de Small World. Todos los que presenciaron ese incidente, fueron acorralados y sobornados. Disney World no permite que haya un médico forense en las instalaciones. No puedes estar muerto hasta que te digan que lo estás. Fuera del parque, por supuesto. Volviendo al tema de la formación del personal, pasan diferentes filtros. Mandan el currículo, hacen la formación y después les asignan un puesto en concreto. Puede ser un puesto de comida, en un restaurante, en una tienda, en un hotel. O también, en una atracción. Y justo el año en el que Debbie se apuntaba, Disneyland inauguraba dos atracciones. El trabajo de host o anfitrión era el más buscado. Querían gente joven, extrovertida, educada, a la que le gustaran mucho los niños, gran fan de Disney. Buscaban un perfil muy concreto y el cual representara al 100% los valores del parque. Y resulta que Debbie era perfecta para el puesto. Así que la convirtieron en anfitriona de la atracción America Sings. La cual se dio inaugurada el 29 de junio de 1974. America Sings no era una atracción como por ejemplo la Mansión Encantada. No requería estar súper atento, moverse deprisa o interactuar poco con la gente. Más bien al contrario. America Sings era un espectáculo que era bastante sencillo. Entrabas a una sala, te sentabas y a partir de ahí aparecían escenarios. El lugar en el que estabas sentado iba girando y gracias a esto veías diferentes escenas. Interpretadas por animatrónicos. Había águilas, búhos, osos, todo tipo de escenarios. Y en cada escenario cantaban la historia de los Estados Unidos. Mostraban uno, cuatro minutos de canción. Giraban otro escenario, cuatro minutos más, otro giro. A la entrada de la gente, el anfitrión debía ser muy agradable. Contar las normas, responder preguntas, contar de qué iba la atracción. Y después se apartaba y activaba el mecanismo. Para Debbie este trabajo era un sueño hecho realidad. Era una joven alegre, simpática, entrañable. Y desde el principio estaba encantadísima. Según los testigos, era hiper puntual. Siempre llegaba a la primera, se iba siempre a la última. Era muy agradable con todos, con visitantes, con compañeros. Y siguió así hasta el 8 de julio de ese mismo año. La atracción no llevaba ni un mes abierta y Debbie seguía emocionadísima. Llegó puntual, hizo su jornada. Y el último turno fue a las 10 y 30 minutos de la noche. Ese era el último pase. Y después cerrarían todo. Entran visitantes, se sientan, de ahí presenta la atracción. Y acto seguido, la activa. A partir de aquí, empieza el caos. En cuanto gira la plataforma y empieza la música, la gente escucha gritos. Creen que es la grabación, que es la misma música, que forma parte de la atracción. Pero esos gritos no tienen sentido. No encajan en la música, en los escenarios. Y de pronto, escuchan golpes. Aparece un escenario, pasa al siguiente, otro al siguiente. Y así, con los 6 escenarios. Y cuando acaba la atracción, varias personas buscan empleados. Se acercan a ellos, les cuentan lo que ha pasado, que han escuchado gritos, golpes. Y entre varios testigos, surge uno que pone los pelos de punta. Y es que un hombre le cuenta a un empleado, que entre unas paredes, ha visto a un niño. Que la atracción giraba, que había luces, muchos contrastes. Y que en ese caos, creyó ver a un niño. Es todo tan confuso, que los empleados, lo paran todo. Sacan a la gente, cierran la atracción, encienden las luces. Y cuando entran en la sala, se encuentran una escena terrible. Había sangre por todas partes. Y siguiendo el rastro, se encontraron el cuerpo sin vida de Debbie Stone. Resulta que la atracción, pese a ser muy nueva y estar bien revisada, no tenía señales de precaución. Y cuando Debbie activó la atracción, se quedó demasiado cerca de los mecanismos. Cuando Debbie activó la atracción, se quedó demasiado cerca de ambas plataformas. La que se movía y la que estaba fija. Así que con el movimiento, fue arrastrada y lamentablemente, quedó atrapada entre dos paredes. Las cuales por seguridad, debían ser móviles. Pero en ese momento, eran rígidas. Al ser arrastrada, quedó atrapada entre las paredes. Y su cuerpo, se partió en dos. No pudo reaccionar, ya que todo ocurrió muy deprisa. Solo podía gritar, pedir ayuda. Pero en mitad del caos, en mitad de la oscuridad, nadie pudo verla. Tras la muerte de Debbie, la atracción fue clausurada. Y permaneció cerrada mientras Disney investigaba lo ocurrido. Colocaron luces de advertencia, señales, limpiaron todo el área. Y las paredes del teatro fueron modificadas para que, si pasaba lo mismo, pudieran moverse sin problemas. Pero lo más indignante de todo, es que esto se hizo en solo tres días. America Sinks estuvo solo tres días cerrada, y después de eso, se reactivó. Aunque cerró definitivamente el 10 de abril de 1988. Y a los pocos días de este cierre, los equipos trasladaron la mayor parte de las figuras animatrónicas a Splash Mountain. La cual abrió sus puertas en julio del año siguiente. Y cerró en mayo de 2023. El edificio de la atracción permaneció cerrado durante casi una década. Y en ese tiempo, surgieron rumores. Y es que la gente decía que en su interior había eventos paranormales. Y que por ese motivo, no podían abrirlo. Hablaban de sombras, de susurros, de lamentos, de gritos, de presencias. Pero por supuesto, son solo rumores. Y de todo esto, no hay ninguna evidencia. En 1998, America Sinks fue reemplazada por Innovations. Tiempo después, el edificio fue diseñado y reabierto en 2015. Concretamente, como Tomorrowland Expo Center. Así que ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas de los casos? ¿Y crees que realmente puede haber fantasmas en Disney? ¿O que son leyendas urbanas? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os hayan parecido unos casos muy interesantes. Y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca de los casos. ¿Creéis que la política de no crímenes de Disney es cierta? ¿O que es solo un bulo? Y la palabra secreta es, es, parque. Deja parque aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Y todas, pero todas, mi redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y... Otras plataformas que no puedo mencionar porque YouTube se pone muy sensible. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y multirechoradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!